Muy buenos días chicos, continuando con los trabajitos ahora en el curso de geometría vamos a ver lo que es una tabla de doble entrada, ok? Vamos a conocer en qué consiste la tabla de doble entrada. En este tipo de juego lógico se sugiere construir un cuadro, ok? con la finalidad de organizar la información proporcional. De esta manera será más fácil obtener la respuesta correcta. La tabla de doble entrada se utiliza en los problemas cortos y en los que hay que relacionar a cada persona con un solo rubro, no? Puede ser con una actividad, una característica o un objeto. Entonces este cuadro de doble entrada nos va a ayudar a organizar nuestra información o la información que nos brinden a nosotros. Ok? Siempre dependiendo de una característica en particular. Ahora con los ejemplos vamos a conocer un poquito más sobre esta tabla de doble entrada. Ejemplo. Tres amigas, Mariela, Lita y Sonia, llevan puesto cada una de ellas un polo de diferente color. Rojo, amarillo y verde. Además se sabe lo siguiente. Lita no tiene el polo rojo. Si no tiene el polo rojo, quiere decir que puede ser el amarillo o el verde, verdad? Sonia le dice a la que tiene el polo verde para visitar más tarde a Mariela. Mariela no usa polo amarillo. Entonces Sonia usará amarillo y Mariela usará el polo rojo. Bueno, vamos a ver. Hacemos nuestra tabla de doble entrada. Una columna donde estén los nombres de las, en este caso de las niñas. Y una fila donde mencionan los colores de estos polos que están usando. Pues mediante checks y aspas vamos a conocer quién usa qué color de camiseta, ok? O de polo. Mariela descubrimos que no usa amarillo ni verde, entonces usa el rojo. Lita no utiliza el rojo ni el amarillo, entonces usa el verde. Y Sonia no utiliza el rojo ni el verde, por ello a Sonia le toca el amarillo, no? Ella usaría ese polo amarillo. Entonces con este cuadro de doble entrada nosotros organizamos y demostramos una información adecuada de acuerdo al problema planteado entre las niñas y según el color de polos que usan cada una de ellas. ¿Sí? Este es un cuadro de doble entrada. Vamos a ver ahora en nuestro libro de matemática la página 358. De acuerdo a las siguientes imágenes dice completemos la tabla de frecuencia. Aquí vamos a recordar el tema anterior y la semana pasada. Completamos y luego vemos más ejemplos y ejercicios sobre la tabla de doble entrada, ok? En este caso viendo la frecuencia vamos a contar cuántos venados, conejos y sapitos hay. Tenemos que hay 5 en venados, 6 en conejitos y 4 en sapitos. Este es un conteo, recuérdense con palitos y la frecuencia lo colocamos en números. Luego menciona aquí para poder, para promover disculpen la sensibilización y la solidaridad. Los estudiantes del Colegio Estrella del Sur han decidido realizar un programa de adopción. Acá tenemos al perrito, al cuyo, al conejo y al gato, ¿no? Tenemos aquí lo siguiente. 5 por 3 más 2, 17. 5 por 1 más 3, 8. Y 5 por 4 más 1, 21. En este caso es con respecto al cuyo, al conejo y al gato. Vamos a responder las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Cuánto es la diferencia entre la cantidad de perros y conejos en adopción? Cuando te preguntan sobre diferencia, recuerda bien esto, es que tienes que realizar una sustracción para ver cuánto es la diferencia entre uno y el otro, ¿no? En este caso es 13 menos 8, me va a dar igual 5. O la diferencia entre perros y conejos es 5. ¿Cuánto es la diferencia entre la cantidad de gatos y cuyes? En este caso 21, que es el gato, y 17, que es el cuy y lo resto, la diferencia es 4. ¿Cuánto es la diferencia entre cuyes y conejos? 17 menos 8, igual 9. Y cuánto, bueno, según la frecuencia dice, dada en la tabla, cuántos animales en total están en adopción. Sumamos 13, 17, 8, 21, y tengo como resultado 59 minutos. Continuamos. Aquí, por favor, vamos a realizar o observar nuestra tabla, donde está una columna de estudiantes y una fila de sesiones de clase aquí, de las asistencias, tardanzas o fallas. Vamos a ver aquí y responder. ¿Qué información puede obtener la profesora al observar la tabla? Puede saber quiénes asistieron puntualmente o si llegaron tarde o si faltaron. ¿Qué diferencia encuentras entre la asistencia a la primera y a la sexta sesión? La diferencia es que en la sesión 6 se observan más tardanzas que en la sesión 1. ¿Qué estudiantes llegaron tarde a la sesión 5? Indira, Patricia y José Carlos. ¿A qué sesiones llegó tarde José Carlos? A las sesiones 1, 5 y 6. Justamente para obtener esta información, yo realizo estas tablas de doble entrada. ¿Ok? Para organizar mi formación. Luego aquí vemos la tabla aquí de doble entrada, donde hay actividades y los grados, tanto tercero A como tercero B. ¿Cuántos estudiantes hay en cada grado? En tercero A 31, en tercero B 30. ¿Cuántos estudiantes de tercer grado bailan en la tarde? 14 estudiantes. ¿Y cuántos estudiantes del tercero B leen? 11 estudiantes. ¿No? Obtuve información de mi tabla de doble entrada y pude responder estas preguntas. Pasamos, observamos la tabla según las frutas y los estudiantes. ¿A cuántos niños les gusta el plátano, la fresa, la uva? ¿A cuántos niños les gusta la manzana? ¿A quiénes prefieren fresa? ¿A quién consume más frutas? ¿Y quién consume menos frutas? Para responder esto, simplemente observo mi tabla de doble entrada. En la siguiente tabla se muestra la información de los nutrientes, alimentos y nutrientes. ¿Qué alimentos contienen solo carbohidratos? Pan y trigo. ¿Qué alimento tiene proteínas y grasas? La carne. ¿Qué alimento tiene tres tipos de nutrientes? Pescado con papas. ¿Qué alimentos no contienen proteínas? Pan y trigo. Seguimos. En la siguiente tabla nos muestra la información sobre los canales de televisión local que Alex vio durante una semana. Canal y días. ¿Qué día vio los tres canales? Miércoles. ¿Qué día vio solo dos canales de televisión? Viernes. ¿Qué día vio solo un canal de televisión? Lunes, martes y jueves. ¿Y qué días vio el canal 4? Martes, miércoles y viernes. Gracias, amiguitas. Tabla de doble entrada. Puedo obtener esta información y organizarla. Seguimos. Acá. ¿Recuerdan que yo les estaba preguntando cuál era tu curso preferido, chicos? Pues bien, era para completar esta tabla de doble entrada que en el libro nos propone trabajarlo. Como no podemos estar en el aula y conversar entre todos, debatir qué el curso le gusta o quién no, en el momento yo les pregunté con anticipación y así poder completar mi tablita. ¿Ok? En este caso, como puedes ver, según lo preguntado, yo he puesto una X. ¿Está bien? Vamos a responder lo siguiente. ¿Cuántos estudiantes prefieren matemáticas? Según lo preguntado, 6. ¿Cuántos estudiantes prefieren el curso de comunicación? 4. ¿Cuántos estudiantes prefieren el curso de ciencia y tecnología? 7. ¿Cuántos estudiantes prefieren el curso de personal social? 3. ¿Cuántos estudiantes prefieren el curso de matemática y comunicación? 10. ¿Cuántos estudiantes prefieren los cursos de matemática y personal social? 9. ¿Cuántos estudiantes prefieren solo un curso? 7. ¿Y cuántos estudiantes no prefieren ningún curso? Ni. En nuestra encuesta para completar la tabla de doble entrada, pues, no hubo ningún niño que me diga que no le guste nada. Entonces, chicos, para esto es, o para ello, utilizamos nosotros la tabla de doble entrada. Uno, para organizar información y así nosotros poder comprender, entender mejor y así responder estas preguntas propuestas para un mejor trabajo. ¿Ok? Hasta acá, chicos. Por favor, trabajen su libro. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye.